Subtitulado por Jnkoil Ve como le pegas a la pobrecita Ve como le dejas de ir El culo para arriba Se le pido No cuida Se le pido Se le pido No se le pido Se le pido A ver, a ver, a ver. a la casa del car ah hey ¡Hey! ¡Yo me muero! ¡Ah, derrame a mí! ¡Jajaja! ¡Ah, derrame a mí! ¡Ah, derrame! ¡Ah, derrame a mí! ¡Ah, derrame a mí! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!